Es muy importante que nuestros chicos del programa de Arte y Deporte Inclusivo tengan los controles periódicos de salud. Decidimos brindar esta jornada a todos los chicos para que sea no solo recreativa, sino que también aprovechemos para darles la vacuna, para tomarles la presión, para medirlos, para pesarlos. Ese fue el objetivo de la jornada. El municipio de Tigre es uno de los pocos que tiene una dirección general de discapacidad que le da atención especializada a todas las personas. Y es esa la dirección que conduce la política del municipio en cuanto a la discapacidad con la colaboración de deporte. Todas las áreas del municipio están a disposición de esta problemática. El Censo de Discapacidad es una iniciativa que lanzamos este año y tiene como objetivo ir casa por casa descubriendo aquellos casos de personas que necesitan alguna ayuda y no lo saben. En el Poli, acá de su barrio, donde vienen habitualmente, donde realizan las actividades, están haciéndose los controles necesarios para ir justamente a los torneos. Así que bueno, contento en un ambiente distendido, relajado, con música, en donde los chicos pudieron jugar ping-pong, esperar tranquilamente o hacer juegos en el suelo, acompañados por su profe, por la familia. Hay que destacar a los chicos que han podido realizar todo esto, a las familias que se han comprometido y han venido acompañando a los chicos y a todo el equipo.